Ya constaban tres veces que si hay todo bonito La primera fue en Macabre, en Rodríguez, en San Benito En la cantina de Vega, se agarraron a balazos Por donde quiera volaban botellas hechas en pedazos Entre le rinches cobarde, que el pleito no es como un niño Querían conocer su padre, yo soy Jacinto Treviño Y que me siga la banda a los tribunos Decía Jacinto Treviño Decía las trabas de risa A mí los rinches me hicieron los puños de la camisa Decía el sheriff mayor Como era un americano Ay, que Jacinto tan hombre No niega ser mexicano Ya con esta me despido Aquí en presencia de todos Si me quieren conocer Los espero en Matamor Lo voy a ser, lo voy a onlar Con la buena Tengo el mismo Saúl Bueno, la paz